Hey, ¿qué tal amigos? En el día de hoy te traigo esta increíble aplicación en la cual vamos a poder guardar nuestros fracciones de Bitcoin o Satoshis de Bitcoin Lightning Network o de Bitcoin normal, ¿vale? Esta aplicación realmente está muy interesante ya que pues la puedes utilizar como monedero para guardar tus Bitcoin o de Bitcoin Lightning Network. Bien, empecemos. Recuerda que el link de esta aplicación te la voy a estar dejando en la descripción del video. ¿Vale? Una vez que la tengas descargada, simplemente la vamos a abrir. En este caso, como estás viendo aquí, me aparece monedero de custodia propia para Bitcoin y Lightning. En este caso, si tú eres usuario nuevo, ve a donde dice crear monedero nuevo. Una vez que le des ahí, te va a aparecer crea un pin. En este caso aquí vas a crear un pin de cuatro dígitos. No importa el pin que tú pongas, puedes poner 111 o 444. Escoge el que quieras. Pero bueno, acuérdate muy bien de este código ya que con este código vamos a poder ingresar dentro de la aplicación. En este caso va a ser 0000. Y nuevamente nos está pidiendo que repitamos la contraseña. Ponemos la misma contraseña y listo. Y ya está. Ya hemos creado un monedero para poder guardar nuestros bitcoins o de Bitcoin Lightning Network. En este caso ya podrás, como te digo, depositar. En este caso puedes recibir el Bitcoin normal. Simplemente escaneas este código QR. Bueno, en este caso es un ejemplo. Con este código QR. O en este caso aquí te aparece una dirección alfanumérica en la cual puedes recibir tus pagos de Bitcoin. En este lado tienes la opción para poder guardar tus satoshis o bitcoins de Bitcoin Lightning Network. ¿Vale? Es muy importante y ten en cuenta esto. Es muy importante que creas una copia de seguridad. En este caso aquí te está diciendo la misma aplicación. Respalda tu monedero. Crea un respaldo para no perder acceso a tu monedero. Es muy importante que hagas esto y que sigas los pasos que te pida. En este caso son tres simples pasos en los cuales realmente no te vas a tardar ni siquiera ni 5 minutos o 10 minutos. Depende de tu internet y de cómo sepas. ¿Vale? En este caso te va a pedir que pongas tu correo electrónico. Una vez que pongas tu correo electrónico. Pues ya te van a mandar un correo. Tú simplemente vas a tu correo. Y confirmas el registro. ¿Vale? O una vez ahí. Si no me equivoco. Creo que te van a mandar a una página web. En el cual. Creo que igual tienes que iniciar sección con el mismo correo electrónico. Y ahí te van a estar dando. A la opción de poder guardar un archivo PDF. En el cual ese archivo PDF por nada del mundo lo pierdas. De hecho la misma aplicación te recomienda que lo guardes. Ya sea en Google Drive o en dado caso si tienes Dropbox. ¿Vale? Y listo. Ya una vez que hagas todos esos pasos. Ya tendrás como segura esta aplicación. Por lo tanto. Ya si llegas a perder. Si en dado caso llegas a perder tu teléfono. Que ojalá no lo pase. O en dado caso si llegas a borrar la aplicación. No sé. Que le pase algo con tu teléfono. Que se te formate. No sé. Pueden pasar bastantes cosas con tu teléfono. En este caso. Te voy a mostrar. Fíjense que pasaron. Me equivoqué. Sí. Que pasaron. Ya tengo mi cuenta. Pero qué pasa si borro los datos de la aplicación. Es. Pues literalmente. Cómo empezar de ese cero. Si en dado caso no hiciera la copia de seguridad. Pues ya hubiera perdido mis ganancias. O mi saldo que tuviera dentro de esa cuenta. Y pues no. Es muy importante que tengas en cuenta esto. La aplicación no se hace responsable. Y mucho menos va a guardar tu información. Por lo tanto. La información que tú. Bueno no hay información como tal. Pero o sea la cuenta. Como tal. Sí va a ser muy dependiente de ti. Es decir. Si tú la llegas a perder. Pues no hay forma de poder recuperar tu cuenta. O tus ganancias. De hecho ni siquiera puedes. Solicitar una copia de seguridad. Como tal. O sea. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Y en este caso. Voy a ingresar con mi cuenta. Para que vean cómo es el proceso. De recuperación. Y el ingresar a una cuenta. Que ya está segura. En este caso. Vamos aquí a ingresar. A recuperar monedero. En esta parte. Voy a poner un correo electrónico. ¿Vale? Obviamente voy a estar tapando todo esto. Porque si no. No mames. Me vas a doxiar. Y ya tengo mucho doxio. Por parte de mi sobrino. Bien. En esta parte vas a poner aquí. El correo electrónico. Con cual. Pusiste dentro de la aplicación. ¿Vale? Y bueno. Vamos a una pequeña pausa. Y yo te regreso. Bien. La aplicación. Te va a mandar un correo electrónico. Tú simplemente vas a tu correo. Y te van a mandar. Pues obviamente un correo. En el cual. Tienes que autorizar el acceso. Una vez que debes autorizar. Te va a aparecer este pequeño navegador. O bueno. Abre un navegador. Y te va a aparecer este pequeño mensaje. Si en dado caso. Pues estás haciendo. Con la misma IP. Con el mismo internet. Etcétera. ¿No? Ahora ya simplemente sales. Entras a la aplicación. Y en esta parte. Vas a poner. La contraseña. Esta contraseña. También te la van a pedir. Al momento que estés haciendo. La copia de seguridad. Con esta contraseña. Es. Para poder acceder. A tu cuenta. Es muy importante. Pues obviamente. Pon una contraseña. Que tú te acuerdes. No lo dije en su momento. Se me olvidó. Perdón. Lo siento. Pero pues algo. Sí va a ser sumamente importante. Que te anotes esta contraseña. ¿Vale? Una vez que hayas puesto. Ya la contraseña. Ya simplemente. Vamos a darle clic. De donde dice. Continuar. ¿Vale? Si en dado caso. Se te olvidó la contraseña. Pues ahí puedes. Solicitar una contraseña. Nueva. En esta parte. Pues bueno. Ya te está pidiendo. Pidiendo nuevamente. Crear un pin. En este. Puedes poner el pin que quieras. No es necesario. No es obligatorio. Poner el pin. Que pusiste. Anteriormente. Puedes poner otro. Por ejemplo. Yo voy a poner. Cero. 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 Creo que era el mismo. Pero bueno. Y ya está. Ya estamos dentro. De la cuenta. Y como verás. Es muy fácil. Realmente. Ahora sí. Ya puedes. Borrar la aplicación. No sé. Lo que tú quieras. Hacer con esta aplicación. Y. Pasa. Cuando la quieras. Vuelve a instalar. Simplemente. Abres tu correo. Pones la contraseña. Y ya. O sea. No es otra cosa complicada. No es otra cosa. Otro mundo. Y como te digo. Ya con esta aplicación. Podrás recibir. Tus bitcoin. O. Bitcoin. Lightning. Neuro. Y. Nuevamente. Te repito. Si tú. Escaneas este código QR. Me vas a estar enviando. Tus ganancias. Si en este caso. Lo que es hacer. Excelente. ¿No? Guiño. Guiño. O sea. Como si esos cuentos pasaran. ¿Ya está? En seguridad. Aquí te va a aparecer. El correo electrónico. Con cual. Te creas la cuenta. Obviamente. Esto. No tomes una captura de pantalla. Ni mucho menos. Le compartas esta información. A otra persona. En este caso. Si se te llegó a borrar. El. Archivo PDF. Que la misma aplicación. Te va a mandar. Puedes crear. Otro kit de emergencia. Este kit de emergencia. Como te digo. Es un archivo PDF. En el cual. Vas a tener. Acceso. A tu cuenta. Si en dado caso. La llegas a perder. O. No tienes acceso. Mediante. El correo electrónico. Pues lo tienes que tener. Mucho cuidado. Con esta aplicación. Y de verdad. Te recomiendo. Que mejor anotes. Todo. Esto. En una libreta. O en una hoja. Y esa hoja. Guárdala. Ya que pase. En internet. Todo se puede saber. ¿No? Pero bueno. ¿Ya está? En configuración. Aquí ya puedes configurarlo. Como tú quieras. En este caso. Si no me equivoco. La aplicación. Automáticamente. Viene. En moneda. USB. SD. En esta la puedes convertir. A pesos mexicanos. O a la moneda. De tu país. ¿Ya está? Pues ya. Lo que más me gustó. De esta aplicación. Es que cada vez. Que tú recibas. Una transferencia. De Bitcoin. Lightning Evo. Automáticamente. Ese Bitcoin. Se te va a convertir. De forma. De Bitcoin normal. Por lo tanto. Cada vez. Que tú recibas. Ya sea. 10 Atoshis. De aplicaciones. Por el estilo. De Bitcoin. Lightning Evo. Automáticamente. Se te van a convertir. En Bitcoin normal. Por lo tanto. En este caso. Ya puedes. Retirar tus ganancias. Ya sea. A Coinbase. Binance. O en cualquier otra página. Que tú uses. O monedero. Para guardar. Tus bitcoins. En este caso. Esta aplicación. No te gustó. Como tal. Y bueno. Amiguitos. Espero que les haya. Encantado este video. De verdad. Lo explique. Muy bien. Espero. Y pues. Bueno. Ojalá. Que te cierre. Vale. Pronto. Voy a subir un video. Para. Aprovechar. Todo el máximo. De esta. Increíble aplicación. Y poder ganar. Una buena. Cantidad. De satoshis. Bueno. Me despido. Chao.